Bueno, estamos aquí en las Villarrotas Vamos a empezar una de las primeras píldoras Estamos con Francis Que nos ha acompañado en el podcast Es presidente de Bucaneros del Roll Y vamos a hablar un poquito De qué es Bucaneros del Roll Y qué es la Sevilla Roll Sobre todo para que la corozcáis Y si este año no habéis podido acercaros En el que viene os acerquéis Porque de momento esto está a tope Siendo un centro pequeño Siendo un evento, voy a poner entre comillas pequeño Y yo tengo una mesa Porque se lo pedí a Francis Porque si no me veo grabando en el suelo Hola Francis, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Primero por dejarnos, por invitarnos Por ponernos en el cartel Y bueno, lo que estoy diciendo El evento está a tope Creo que se escucha O espero que se escuche Y bueno, cuéntanos qué es Bucaneros del Roll Que son las Villarrot Pues Bucaneros del Roll Nació a raíz de las primeras Villarrot Las primeras Villarrot las montaron Dos aficionados de Vallecas Fran y Ibane Que dijeron No hay ninguna jornada de rol en Vallecas Vamos a hacerlas Y yo vine a ellas Porque me dijeron Voy a ir a unas jornadas de rol en Vallecas Estar o de tu casa Tienes que ir Fui Y pregunté Y dije Ostras Hablé con Zon Unos meses antes Un par de meses antes Y me dijo Zon PJ Bueno, de bueno sonriente Y me dijo Pues después de tomar las cañas contigo Me voy a jugar una partida A mi asociación Y dije yo Una asociación Desde la universidad No estaba yo en esas Y vine con el picorcito Y me pregunté ¿Vosotros de qué asociación sois? Y me dijeron De ninguna Esto lo hemos montado porque sí Y yo aluciné Y dije ¿Y si montamos una asociación? Y ahí nació Bucaneros del Roll Nos cambiamos los correos Los teléfonos Empezamos a hablar Nos juntamos cinco personas Dos meses después Teníamos una idea De lo que queríamos hacer Convocamos una asamblea fundacional Hace cuatro años Y nació Bucaneros del Roll Y poco a poco Fueron cediendo ellos La organización de Villarrol A Bucaneros del Roll Y Bucaneros del Roll Actualmente es Una asociación de juegos de rol Sobre todo Y de mesa de Vallecas Que organiza las Villarrol Pero también intenta estar En todas las partes que puede A nivel Vallecas Y a nivel de eventos cercanos Cuando puede Sí, porque de hecho Bucaneros Voy a hablar a Bucaneros Y si se me escapa Siempre me refiero a Bucaneros del Roll ¿Vale? Pero por Economía del idioma Y pensar más rápido De lo que se habla Pues posiblemente cometa el error De no poner el apellido Estáis en las Ludo Ergosum Es decir, muchas veces La gente que vemos De naranja en las Ludo ¿Vosotros sois vosotros? No Vamos a Esto hay que puntualizarlo muy bien En Bucaneros del Roll Estamos muchos organizadores De las LES Pero hay muchos organizadores de las LES De Cofradí El dragón De Monotaraz Sí Hay alguno de Jugando por ellos Sí, sí Hay gente de todas partes Me refiero a decir Que Bucaneros del Roll Es miembro de las LES Por decirlo No, no, no Las LES ya es una asociación única Que se forma a través de sus propios miembros Y digamos que estamos a la vez En Bucaneros del Roll Y en Las LES Porque nos va la marcha Pero Cosas totalmente distintas 100% Muy bien Pues bien Y bueno Las Villarroll Yo cotidiendo un poco La web De Bucanerosdelroll.org Desde hace poco Exacto Me ha llamado la atención Poderoso Y para bien Que sois un evento Que quiere Y es para Por y por Vallecas Es decir Vosotros sois de aquí Yo no soy de Vallecas Yo vivo en Vallecas Pero soy de Getafe Y bueno Mis raíces Con Pacheco Con Javi Del blog Con gente que habéis Con muchos nombres Que habéis escuchado En el podcast Que no sé si emitirá Antes o después Son mis amigos de Getafe A vosotros os pasa lo mismo Es decir Sois gente de aquí Como les suele decir Del barrio Y que no tenéis pensado Sacar estas jornadas A Moratalaz A No Realmente De hecho Bucanerosdelroll Es a Vallecas Como de Vallecas Queremos que sea Bucanerosdelroll ¿Por qué? Porque Yo he nacido Crecido en Guadarrama ¿Vale? Muy lejos de aquí Pero yo ya veía Desde lejos Vallecas Como un lugar Con identidad propia Un pueblo dentro de una ciudad Y cuando vives aquí Poco a poco De hacer cosas Y hacer cosas Para los demás Ese tejido Asociativo Ese tejido colaborativo Está muy presente Y creo que En todos los que lo fundamos Lo está No todos los bucaneros del rol Somos de Vallecas A lo mejor la mitad Lo somos Y la otra mitad no De los 80 que somos Actualmente La mitad seremos de Vallecas Ya sea Puente o Villa Para nosotros No sabemos lo mismo La mitad somos de Vallecas La mitad no Pero es cierto que Tenemos una conciencia vertical De la afición De estar desde el autor Hasta el jugador Pasando por editoriales Tiendas Productores de material Todo Pero también tenemos Una conciencia horizontal De que estamos en Vallecas Y nuestra realidad es esta Nuestras cuotas Se ciñen a esa realidad Nuestras actividades Se ciñen a esa realidad En general Nuestra actitud Se ciña a esa realidad De hecho Internamente Se trabaja mucho El perfil asociativo Es decir Puedes venir a jugar Simplemente Y no preocuparte Por las rutas Antes nada más Pero si te pica un poquito De hacer cosas Las vamos a hacer Muy bien Pues no sé Si quieres contarme algo más Porque yo creo que esta pelota Ha quedado muy bien Es corta Pero para conocer un poco Lo que es la Villarrol Que podemos decir Que es un encuentro De gente que juega el rol Yo estoy viendo aquí Familias que están jugando Juegos de mesa Me estoy dando una vuelta Esta mañana Y había gente Que estaba preparándose Las partidas de rol De niños De pequeños títulos De monstruos Es muy completo Me asisto Parece un evento pequeño Pero joder Es decir Hablábamos antes Afuera de micro ¿Cuánto habéis crecido? Desde las anteriores Desde el año pasado El año pasado Fuimos 302 309 Vale Depende de la fuente Que consulte Mía propia De archivo Vale Y este año Y este año Nos han pasado Un whatsapp Hace un momentito De que éramos ya Más de 450 Es decir Hemos crecido Hemos crecido un 50% Lo cual es Incluso peligroso En mi opinión Creo que hay que crecer Con mesura Porque así consigues Dar cobertura A todo lo que quieres hacer Hoy yo creo que Hemos rozado El decir Ah Hay gente que Ha habido que montar Partida de rol extra Sí Que es algo habitual Pero hemos estado a punto De no poder dar servicios Y bueno ¿Y qué De estas cosas Que queréis hacer En el futuro? Es decir Viendo esta gente De gente ¿Qué os gustaría Que tendréis pensado? A nivel eventos O a nivel asociación A las dos A nivel asociación Nos gustaría tener Un espacio Desde el cual Proyectarnos Al resto del barrio Ahora estamos En un centro juvenil Con una relación Buenísima Muchísimas gracias A la gente Del sitio Unirrecreo ¿Vale? Pues son increíbles Y nos dan todo ¿Vale? Pero aquí no podemos Meter familias Habitualmente Es un centro juvenil De 14 a 35 años Entramos por encima De los 35 Porque hacemos media Con los de menores de 35 Pero menores de 14 No se puede ver Habitualmente Y por otra parte No tenemos más horarios Que hasta las 9 de la noche Si tuviéramos Un espacio propio Que no quiere decir Un espacio Que alquilimos un local Y nos vamos a pagar Una pasta Por ella Porque algunos Podemos hacerlo Pero otros Y volvemos al tema De la concepción horizontal De la asociación No podrían pagarla Y perderíamos Esa fuerza que tenemos ¿Vale? Pero estamos trabajando A ver si conseguimos Los apoyos públicos necesarios Como para tener un espacio Ya sea cedido Ya sea facilitado Con mejores horarios Desde hacer actividades Para jóvenes En fin de semana En nocturnas Actividades para familias Por la media En fin de semana Y eso como asociación Como evento Pues estamos cerca De llegar al máximo De capacidad del centro Pero no queremos abandonarle Este año Ayer mismo Votamos en la asamblea Que el año que viene Se seguirán haciendo Las villarrol aquí Intentaremos crecer Y intentaremos crecer Un poquito Pero intentaremos Mejorar la calidad Más que mejorar la cantidad Aunque no podamos Llamar más gente Y hacer un crecimiento Otra vez de esta manera Que ya digo es peligroso Intentaremos Estabilizarnos Y si lo conseguimos El año siguiente Veremos si hay más espacios Donde hacer Este tipo de cosas Pero siempre dentro De Vallecas Bueno pues Francis Muchas gracias Y creo que esto Define muy bien Lo que son Los bucaneos del rol Y las villarrol Bueno Muy bien Muchísimas gracias Carlos Por lo que A ti por favor Venga Hasta luego Chao Bueno En esta siguiente píldora Tengo a Meroca Creo que la gente Lo conocerá más Por rol gratis ¿No? Si Me suelen conocer Por el nick Por Meroca Mi nombre Alfredo O Etu Capullo Pero bien Responde igual Dejaremos mejor Meroca Perfecto Porque tanto Esta píldora Etu Capullo Me parece un poco ofensivo Es decir Creo que llegaríamos A estar cansado Eso es que me conoces poco Bueno ¿Qué es rol gratis? Porque yo si te he visto En eventos tipo Les Bueno Aquí te he visto Yo llevo viniendo A verlo Porque no a jugar Un par de años Y siempre te he visto ahí Siempre tienes folletitos Y tienes cositas Sí Y la verdad que siempre Hablando con Joan Treze No sé si lo conoces Sí Un poco Un poco Y siempre os pone por las nubes ¿Qué es rol gratis? Pues mira Rol gratis nació Como una iniciativa personal Como un pequeño portal Donde yo iba Recopilando material Gratuito que había Lo que era Juegos de rol Del libre distribución Donde los propios autores Daban licencia Para distribuirlo gratis Para que a su vez La gente Lo pudiera conocer Pudiera iniciarse En los juegos de rol Sin tener que gastarse 50-60 euros En un manual O 20 O 25 Pero lo bien que quedan En la frontería Quedan muy bonitos Muchos libros Pero bueno Luego ya se saquen No se saquen Ahora vamos a ver Yo soy de los que piensa Que esos manuales Tienen que existir Cumple su función Dentro de una parte De la ficción Pero hay una parte De la ficción O gente que va a incorporarse A la ficción Que no te lo va a traer No, no Evidentemente no A ver Lo digo un poco de broma Pero si es cierto Que a lo largo De lo que he visto Y vuestras aventuras Porque insisto Si vais ahora mismo Al stand Que tienen los de rol gratis Ves aventuras Ves pequeñas aventuras Que como máster Plagiador ¿Vale? O máster que no tiene Tiempo para descubrir Te coges una aventura Y la puedes adaptar Exactamente a la idea Lo que quieras Y me gusta mucho Que tenéis Terdas o que quieras Que son para niños Directamente Sí Eso mira El mérito entero Pertenece a la gente De grapas y mapas No sé si los conoces Por vieja escuela Mira Los conozco Voy a decir que los conozco También Mentira ¿Vale? Porque dentro de Relativamente poco Vamos a grabar un podcast Con ellos Gente maravillosa Merece mucho la pena Y el proyecto que tienen También me parece genial Pues mira Por ejemplo El material que tenemos Es hecho por ellos Desarrollado por ellos Y ellos mismos Nos fabricaron Imprimieron unas copias Y nos las dieron En las les Y a día de hoy Nos sobraron Y seguimos repartiendo Las en el stand En los eventos A los que asistimos Otras cosas Las que hay también Pues hay Por ejemplo De la gente Del grupo Códice Que igualmente Imprime unas tiradas También nos las facilita Y en las les También las repartimos Todavía tenemos Cosas suyas ahí Hay cosas maravillosas Como tú dices Se incorpora una sola página Dos caras Se incorpora El reglamento El sistema Las hojas de personaje La aventura Es una pasada Yo recomiendo muchas Individualmente Porque las he jugado Y da Parece mentira Pero un folio Por las dos caras Por así denominarlo Aunque no es un folio No es una cuatro A mi me ha dado Para más de cuatro horas De partida Es que ya Insisto en lo que he dicho antes Es decir Son muchas veces Pequeñas aventuras Que se pueden adaptar Perfectamente A un D&D A un lo que quieras Si quieres Insisto Si quieres irte a jugar Hablando mal y pronto Para entendernos Con los mayores Pero te coges Con lo que tú has dicho Te coges el folio Yo lo he hablado Muchas veces con Karim Busquemos one shot Es decir Karim es padre Está ocupado Y necesita Tengo tres horas Quiero jugar una partida También Lo que tú dices No tengo tiempo Para verme 60 páginas Pero ya no solo Tienes que pensar En los one shot Como para los públicos Adultos Que tenemos poco tiempo Y a lo mejor Tenemos una tarde Para jugar una partida Y a lo mejor No lo podemos saber En dos meses Tenemos one shot Hechos también Por ejemplo El del despertar Del dragón También de la gente De Códice Que es para críos Tú no vas a tener A un crío De 6-7 años Sentado Tres horas En una mesa Mira Nosotros hemos estado En Doganzo El domingo pasado Unas jornadas Solidarias Para recaudar fondos Para una protectora De animales Y yo iba a dirigir Una partida De rápido y fácil Para seguir dando la chapa Una partida de terror Y de repente Me sientan Encima de la mesa Me ponen A una niña De 6 años Uno de 8 10 Otro de 10 Y otro de 11 años Lo primero que les dije ¿Veis la hoja De personaje? Sí Darle la vuelta Poner el nombre De vuestro personaje La raza La profesión Y a partir de ahí Improvisar una partida Lógicamente Porque tendrías que adaptar A lo que hay Bueno Pero soy yo Master con Callo Supongo que eres Un poquito Como decía con Francis All school A medio de los 80 Estaba jugando yo Al Daño de San Francisco All school Tú eres como yo All school forever Y enseguida Como digo yo Enseguida vuelcas una carreta Y le sacas unos goblins Sí bueno Al final Se cuesta unos críos Fueron detrás Hasta un viejo molino Había una bruja Y bueno La partida La verdad Disfruté yo más que los niños Porque la partida La estaban haciendo ellos En base a lo que iban diciendo Les hice la partida Digamos a Vamos A lo que ellos querían Y lo que ellos Estaban buscando Hasta que no quemaron a la bruja Dentro del molino No pararon Su primer juego narrativo Sí, sí, sí Pero era increíble Su obsesión por quemar a la bruja Era impresionante A ver También da un poquito miedo Sí Porque chicos Vais a quemar a una persona Viva ¡A quemar, a quemar! Pero es mala Se cuesta a los niños Hay que quemarla La verdad Que las partidas con niños La gente Hay gente que es muy reticente Hacer partidas a niños Y te aseguro Que es una de las cosas Que más llenan Porque dices Tú se lo están pasando bomba Pero me lo estoy pasando Yo mejor que ellos Y sobre todo Tienen una cantidad de ideas Para tus partidas Cosas que a ti Ni se te ocurrirían Y se te pasarían por la cabeza ¿Cuántas aventuras tenéis Que han surgido de los niños En la mesa? ¿De niños? Pues... No, no Que haya surgido De la idea de un niño Y dicho Hostia Que esta idea De quemar a la bruja Para una partida de... No te lo vas a creer Pero esta me la guardo Pero sí Esta es una de ellas De las que hicieron En su propia trama Y tenía su enjundia No era De voy aquí Y luego voy aquí Y luego persigo Y ya está No, no Tenían trama Y había la bruja Por detrás Pero había unos ladrones Y había unos traficantes Que se hicieron una trama Que decían Coño Esto ya es un sandbox No es una partida Lineal para chavales De 6 a 11 años A lo mejor te estaban engañando Y tenían ya experiencia Yo creo que me estaban Engañando a mí Y eran ellos los que me dijeron a mí Pero bueno ¿Roll gratis cómo surge? Es decir Sabemos lo que es roll gratis Que al principio no lo has dicho Y la idea de cómo surge El día que dices Voy a montar esto Pues un día que estaba Estaba yo aprendiendo a programar Y hacer cosas de estas Ahí por el 2000 Yo tenía una pequeña página web Y me dedicaba a jugar online A juegos de estrategia militar Yo soy wargamer Desde principios de los 80 hasta mediados Y demás Y le damos duro Ahí a wargames y demás Después salieron los juegos de ordenador Tipo Parcel General La Light General Y demás Pues hice un sitio Y luego ya me ponía Metíamos los parches Poníamos los programas en descargas Gente que diseñaba Lo que eran escenarios Para los wargames Y dije Joder ya Si esto me mola y tal Pero a mí me tiran mal Los juegos de rol Y empecé a decir Guay ¿Por qué no en algún sitio De juegos de rol gratuitos Que ya empezaban a ver Bastantes cosas? Bueno Lo que hay en la mesa Por ejemplo Se sigue repartiendo Total y absolutamente gratuito Como indica su licencia El Goblins y Brutas De Agis Y sigue teniendo Una Parece que no Pero hay gente Que lo sigue jugando A día de hoy Y se acuerda Para iniciar a sus chavales Y dice Ah pues este juego Yo lo leí en su día Mola mucho Y oye pues mira Para jugar con el crío Y digo Hala Ahí lo llevas Además con esta respuesta Me has traído A un momento De la lista de correo Esencia El FJR No 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 Fíjate El Panzer General General Juegazos 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 Británicos Ahí ya podías plantar Un poquito Y si que lo logré Gran Bretaña El que jamás conseguí Es Washington Washington eso si que es imposible Del todo Yo es que Si conseguí aguantar Es decir Parecemos los malos Ahora mismo Ah que si Somos Nazis malos No No Pero venga va Voy a cambiar Nos gustan las ucronías Yo en el Ayo General Hubo una campaña Una misión Que era aguantar En el Cairo Y tenías el logro De intentar conquistar Una ciudad que estaba Abajo del todo Y llevé un montón De rinco Por las montañas Y conseguí Haciendo ese logro Es decir Si conozco los juegos Impresionante Impresionante Si si pues mira Empezamos ahí Hicimos un ranking Programamos todo Automáticamente Para generar medallas Había enfrentamientos Y bueno De hecho el grupo Era zonas pura Punto net En esa época Bueno Era el Merocas Passer Division Fíjate que original Y de ahí pasamos A lo que era Zona Oscura Punto net Que estamos ahí También Con amigos Como la gente De De esto Ay se me ha ido El nombre Que también estaba Con ellos Que también el tema De Wargames También online Que está muy bien El Zet Portal Perdón El club de estrategia Y táctica Gente maravillosa Con la que todavía Me he codido A día de hoy Vamos a jornadas ¿Siguen estando? Si siguen estando Lo que pasa Que el portal Como tal No está muy activo Pero hay mucha gente De Asbellica Y demás Y gente que Por ejemplo De Trafalgar Ediciones Y tal Estaban desde el principio Con ellos Y mira Algunos Por ejemplo Crisanto Ahí tiene montada Su editorial de Wargames Mira Que bien Progresamos todos Cada uno es nuestra cosa Pero seguimos adelante Somos muy cabezones Nos hemos puesto Ahora mismo En modo Vamos En modo Abuela Favoleta Fan Y tira para adelante Bueno pues muchas gracias Muchas gracias a vosotros Aquí estamos Para lo que sea Y para asesorar A la gente A familias Profesores Que vienen también mucho Repartimos mucho material Gratuito Y los asesoramos Ya dirigimos A nuestra página web Para informarse Descargar juegos Sobre todo Increíblemente O aunque la gente No se lo crea Hay muchas preguntas Sobre juegos para niños Para iniciar Y para continuar Ahora A mi hay gente Que me conoce un poco Desde gente del trabajo Hay gente que me conoce por eso También me pregunta Juegos para niños Es decir Y siempre les tengo que recurrir Como un poquito A las cosas Comerciales Por ejemplo Que suelo decir Y no había quedado en vosotros Y mira que os conozco De pequeños detectivos de monstruos Sí Magisa Magisa Mi pequeño pony Que parece que no O incluso Grada Aventuras Que mucha gente Que ya lo conoce ¿Me permites hacerte una sugerente? Que le deja tu página No hombre Sí vale También También Mira El otro día publicó La gente Los amigos de Sinergia de Roll Subieron el Roll para Peques Sí Recomiendo Muy encarecidamente ese manual Lo publicamos nosotros En el 2005 Y está en Roll Gratis Y me encanta Que de otros sitios También lo cuelguen Oye Estos Roll Gratis Libre distribución Cuanto más sitios estén Más accesibles para todo el mundo De verdad Me parece una cosa maravillosa Y me ha encantado Y yo he colaborado Con la gente de Sinergia Y les he enviado De revistas Y tal Y maravilloso Pues yo recomiendo mucho El Roll para Peques Porque Tiene una cosa Que no tienen todos los demás Y es que Normalmente Se hacen los juegos Para que un adulto Juegue O dirija una partida Para niños A una cosa de niños Roll para Peques Cambia todo eso Es Tú Que te gusta jugar Mundo de Tinieblas ¿Te mola vampiro? Sí En el manual Tienes una ambientación Para hacer tus partidas De mundo de Tinieblas Pero para niños Con una serie de indicaciones Para que lo adaptes Daños and Dragons Segunda carga mundial Lo que quiere Investigación Es decir Ahí cambia totalmente El paradigma Es un manual Del año 2005 Estamos hablando Del 2005 Ya se pensaba en ello Jorge Bedovelli Que es el autor Ya pensaba en ello Y es Cómo No tú meterte En el terreno De los niños Sino tú incorporarlo A tu mundo personal Que te sea más sencillo Ocurre lo mismo Con los juegos Hay mucha gente Que dice No hay que jugar Para jugar con los niños El colono de Catán Para niños El junior O el carcassón Para niños Es un error Porque al final Me tengo que jugar Yo con ellos Y voy a jugar Solamente con ellos A este juego Cuando los niños Lo que quieren realmente Es sentarse contigo Y con tus amigos Con los amigos de papá Y jugar contigo Al mismo juego Con las mismas reglas Y la mejor forma Es incorporarlos O a lo mejor Quitando determinadas cosas Sí, sí No, no Evidentemente Me ha impresionado Una buena Mira De hecho Es decir Cuando publiquemos el podcast Como siempre lo publicamos En nuestra página web Pondré Esto ya lo tenía pensado De hacer Vuestro link A RollGratis Y ya de paso Te pido también El link Al manual De Roll para niños Y lo incorporamos directamente Perfecto Yo te lo pongo Luego te lo paso Y lo pones en la web Y maravilloso Y otro más Perfecto Pues Muchas gracias Ha sido un placer Y oye Todos los intereses que queráis Ya Pues un día Hacemos una más larga ¿Vale? Perfecto Venga Hasta luego Hasta luego En la siguiente película Tenemos a Tamara Que es la responsable De coordinación Del centro Del sitio De Ine Recreo Que es un centro juvenil Donde se está celebrando Las Villarroll Exacto Bueno ¿Qué tal Tamara? ¿Qué tal? ¿Tu primer podcast? No Bueno ¿Qué tal? Es decir Sé que no es tu primera vez Con el Roll Ni con los jugadores de mesa Porque llevamos cinco años O llevan cinco años Con el tema De las Villarroll Pero ¿Qué te parece? ¿Cómo tienes el centro? Pues es genial Es una experiencia maravillosa La verdad Quería agradecer A Bucaneros del Roll Que siempre cuente Con el centro juvenil Para realizar el evento Porque es un evento Muy interesante Para generar ocio saludable En la adolescencia Conocer nuevos juegos de mesa Y bueno Generar un espacio de encuentro Donde compartir En torno a los juegos de mesa Me parece muy interesante Y es que este año Bueno Hemos duplicado la participación Que el año pasado Entonces es genial O sea Y además que Bucaneros del Roll Ya tiene aquí su casa Desde hace mucho tiempo Cosa que nos encanta Y estamos encantadas Desde el centro juvenil Y desde el departamento de juventud Siempre apoyamos Este tipo de iniciativas ¿No? Bueno Además el sitio de mi recreo Es un centro cívico Voy a resumirlo así Porque yo supongo que es mucho más De hecho es un centro juvenil Que está metido en un barrio Como se suele decir ahora Muy obrero De Vallecas En el cual siempre ha habido mucha queja ¿No? Justamente de eso De que no hay alternativas de ocio ¿No? De que es que se van a las casas Después o tal Lo digo porque yo veo en Vallecas Sí, sí, sí Y mi calle está Está de manifestaciones O de concentraciones En contra Y siempre digo Joder Vale, sí Entiendo su problemática Pero coño Que está Que yo conozco a Bucaneros del Roll Que conozco a Francis Que conozco a Vane Que conozco a mucha gente Y sé lo que hacen aquí Y sé lo que tiene este centro juvenil Con lo cual Si hay alternativas Es decir Tu centro ofrece una alternativa Súper interesante Sí, sí Totalmente Además es que tenemos Una programación muy completa Donde abarcamos Pues muchos Muchos ámbitos Desde las artes escénicas Como son las manualidades también Como son talleres especializados Como es boxeo O como es batucada O sea Así que ofrecemos Tanto una oferta cultural Y de ocio Como digamos Esa parte formativa Desde la educación no formal Como puede ser Pues un taller de teatro Un taller de creación de máscaras De hecho por ejemplo Ahora estamos ya con carnaval Y bueno El centro juvenil El sitio de mi recreo Va a fabricar Junto con todos los adolescentes Que vienen Pues una carroza Y vamos a participar En lo que es el carnaval En el pasacalles de Vallecas Intentamos siempre generar Identidad de barrio Porque aquí las personas Que vienen son del barrio Y este recurso Pues tiene que ser Para el barrio Y para todo Madrid En realidad Viene gente de todo Madrid Pues como este evento Como cuando hemos hecho Muchos otros festivales Tenemos Urban Fest también Hacemos bloqueo al machismo Que en cierto modo También somos hasta un recurso Para los institutos Que vienen a hacer A disfrutar de jornadas Como es el bloqueo al machismo O el bloqueo al racismo Que tendremos dentro de poquito También Y estoy bien Es decir Cuando he llegado aquí al centro He visto que están decoradas Con varias No sé si cuadros Óleos Sí Son exposiciones Tenemos tres espacios Donde albergamos exposiciones Exposiciones de De gente Artista Joven Que necesita un impulso Pues para hacer Su primera exposición Y en cierto modo Somos impulsoras De gente Que quiera exponer Y demás Aquí tiene un espacio Y un acompañamiento Profesional De cómo montar una exposición De cómo se genera Una inauguración De cómo Digamos Tanto la gente Que hace eventos Como en exposiciones ¿No? Les hacemos un acompañamiento En el tema de la producción Tanto para eventos Como para exposiciones De hecho Tenemos una lanzadera De artistas Que pues que están deseando Siempre Exponer En el sitio Somos un referente Yo creo que muy positivo En ese sentido ¿No? Y bueno Hacerte una pregunta Un poco más convertida ¿Has jugado el rol? Sí Hay que achislar Más que decir Que no hay Y ahí a pillarte Sí, sí No, me encanta Me encanta El rol Me parece Muy guay De hecho Lo utilizamos mucho También aquí Como estrategia De dinamizar ¿No? Muchas veces Planteamos las actividades Y las planteamos Con rol En cierto modo Para poder enganchar A los adolescentes ¿No? Y dime un juego Rapidito Al que juegas Es decir No para pillarte Por gustos Un juego Pues me gusta mucho El del inspector gache ¿El juego del inspector gache? No, el inspector gache no El ¿Cómo se llama? Es un inspector Como de un Es que soy muy mala Con los nombres No pasa nada ¿Qué es para niños? No, no, no Es para adolescentes Ah, no Waxon Ah Es Cerrojón Eso es Eso es Perdóname No, no Bueno, es decir Que no pasa nada Me gusta mucho Sí Bueno Las jornadas Es decir Ya En otro En otro Peña Píldora Hablando con Francis Ya nos he dicho Que las Villarrol Van a seguir En el sitio De mi recreo Es decir Evidentemente Un poco por lo que Habéis dicho tú Que hay identidad De barrio Es una actividad Que se reforga Por y para Vallecas Aunque está yerta Para toda la gente De Madrid ¿Tú cómo ves Las Villarrol De aquí a unos años Es decir Estando aquí Oye Pues yo las veo Que vamos a tener que pedir Que hagan otro edificio En el sentido de que esto va creciendo Ya te digo Este año O sea Se ha duplicado la participación O sea Hablamos de De duplicidad de las cifras ¿No? Por ejemplo En la Skate Room Que tenían montada O sea Se ha colapsado Ha habido muchísima gente Que se ha quedado fuera de la Skate Room Entonces el año que viene En vez de una Skate Room Tenemos que hacer dos O sea Siempre vamos Creciendo en general Porque las cosas que funcionan Hay que mantenerlas Y darles crecimiento Yo creo que esa es la filosofía Del centro juvenil Bueno Pues eso está muy bien Además Que yo como le decía A un compañero Antes Llevo visitando Las Villarrol Dos o tres años Y nunca lo he visto vacío Es decir Cosa que me agrada Una afición que tengo Y que tenga este crecimiento Me supone Una subida de moral Con lo cual me gusta Que la gente apueste por ello Porque yo cuando empecé Los jugadores de rol Yo me acuerdo Que en mi primer club de rol Nos dejaron Una pequeña habitación Que era como una especie De trastero Claro Y ahí montábamos La de Dios Porque era nuestro sitio Y ahora que tienes Todo un centro Cívico Centro juvenil Sí Centro juvenil Cultural Me parece Me siento orgulloso Estoy contento Con ello Por mi parte Muchas gracias Gracias a vosotros Y a vosotras Gracias a vosotros Porque Si vosotros no apostáis Por eso Esto no sale Las cosas como son Si te llega Bucaneros O te llego yo Vamos a formar Una jornada de rol ¿Qué? Esto no No hay aquí No sé cuántas 100, 200 personas Es que no los tengo números Ni los quiero saber Sé que está lleno No, no Estamos Vamos Hemos tenido Una participación De más de 500 personas A lo largo de toda la jornada O sea que Que estupendo Vamos Pues Tamara Yo por mi parte Ya son 10 minutitos Pues muchas gracias Genial Venga muchas gracias A ti Chao Hasta luego Bueno Tenemos aquí a Rafael De Jugando por Ellos Que además Tiene un podcast Y sabe mucho Más que yo De grabar estas cosas Con lo cual Me puedes corregir Cuando quieras Y dar clases ¿Vale? No, no Por favor Oye Que yo soy oyente Además de tener un podcast Yo era oyente Del Cornetín de Gondor Pero lo dejaste Hace mucho tiempo No Hombre Yo te tengo en el feed Hace mucho que no me salta En tus programas Pues una vez al mes ¿Eh? Uy pues tengo un problema Con mi feed Pues tengas un problema Con tu feed Pero una vez al mes Es nuestro propósito Yo en el mío Que es Homo Mipel Es un podcast Que se dedica a videojuegos Juegos de mes Y juegos de rol También intentamos Hacer uno al mes Pero como no somos Lo suficientemente Puntuales ¿Vale? Suele ser cada mes y medio O así Y Yo te tenía en el feed Y te perdí Si yo te escuchaba Bueno Vamos a solucionar esto Y luego pasamos al tema ¿Vale? Es decir Nosotros publicamos Una vez al mes Y ya me intento yo Solamente hubo Un mes Que fallamos Y lo solucionamos rápido Pero el resto Una vez al mes Y de hecho En diciembre Publicamos dos Porque fueron Lo mejor del año Pues yo Si Claro Pero es que Yo recuerdo tus programas Por ejemplo En el 2018 Hiciste dos De lo mejor del año Si Soy oyente Eres el oyente No Pues en 2019 Hicimos otro ¿Verdad Pacheco? Si si verdad Acabamos de grabar Hace un mes Hace un mes En el que se metían conmigo Por mis buenos gustos Bueno A mi me faltaba Poneros cara Si cuando me han dicho Que estabais aquí Digo Coño He venido a veros Porque quería desvirtualizaros Y después Quería echarte la bronca Decía ¿Por qué no Publicas tío? Pues si publicamos Bueno Ahora te lo enseño Bueno Que sí Que es culpa mía No pasa nada Bueno Aparte Hemos venido aquí Hemos venido a hablar De tu asociación Eso es Ya hablaremos De tu podcast Luego si quieres Y ¿En qué se encarga de decir? ¿Por quién juegas tú? Sí Nosotros Nuestra asociación Se llama Jugando por ellos Somos una asociación Sin ánimo de lucro Que lo que pretende Es aunar Nuestro mejor espíritu friki Con nuestras mejores Intenciones solidarias Desde hace Ya desde hace Nueve años Desde 2010 Que empezamos Utilizamos nuestras ludotecas Las ludotecas De nuestros voluntarios Para llevarlas A centros culturales Como este Hemos estado en Mecatol Rex Y en otros lugares Que nos ceden Para una o dos veces al año Hacer un gran evento En el que nos ponemos A jugar todo el día A juegos de mesa A juegos de mesa O a videojuegos Y todo el dinero Que conseguimos En esas ocasiones Se van a protectoras de animales Desde que empezamos Con esta actividad En el año 2010 Hemos recaudado Más de 15.000 euros Que hemos entregado A protectoras de animales A varias protectoras Que estaban en En situaciones muy delicadas Y siempre lo justificamos Porque al final De cada uno de los eventos Mostramos a todo el mundo En nuestra página web Y en las redes sociales Un justificante bancario Con la transferencia Realizada a la protectora De animales Así todo el mundo sabe Que el esfuerzo económico Que han hecho Para ayudar A los animales Ha llegado a su destino Y bueno Pues desde el 2010 Estamos haciendo estas cosas La semana pasada Por ponerte un ejemplo Estuvimos en Daganzo de arriba Tienen una protectora Se llama Doganzo Hicimos un evento Para ellos Y conseguimos recaudar 655 euros Está muy bien La gente salió muy contenta Y gracias a eso Pues consiguieron ayudar A tres casos Veterinarios muy graves Que tenían Que tenían Que estaban acumulando Una deuda muy veterinaria O sea Una deuda grande Con el veterinario Para ayudarles Pues para ellos Fue casi todo Y el resto Que les ha quedado Sirve pues para los fines De la propia protectora Y así lo hacemos siempre Llevamos nuestros juegos Le enseñamos a todo el mundo A jugar allí A lo que tengamos Le decimos Veniros que además de daros juegos Si organizamos nosotros el evento Os damos De comer De beber De todo Hacemos sorteos Me paso toda la vida Llamando a la puerta De nuestros patrocinadores De editoriales Y de distribuidoras Que ya me conocen Me llaman el tío pesado Y Les pido juegos Y los sorteamos Y los sorteamos Entre las personas Que vienen a ayudarnos A la protectora de animales Así que ya saben Que no solo ellos Se entregan niños Sino que además Se pueden llevar algo a cambio Algo tangible En los últimos eventos Pues hemos entregado Somos hacer una ratio De un premio Por cada cuatro participantes Cuatro o cinco Somos entregar unos Cuarenta juegos Así A todos los que vienen Hacemos sorteos Bueno al final Es un despelote Me pongo a cantar números Y la gente sale contenta Nosotros también Las protectoras Las ayudamos Así que estamos muy contentos Porque las cosas Nos van saliendo bien por ahora Me gusta porque hablas en plural Es decir ¿Cuántos sois? Porque te doy la sensación Que eres tú solo No Vamos a ver Jugando por ellos Somos una base La base asociativa primigenia Somos cuatro personas Pero trabajamos con voluntarios Tenemos un grupo de WhatsApp Donde la gente viene Y trabajamos con varias Asociaciones o voluntarios Entonces cuando tenemos Un evento a la vista Les llamamos a todo el mundo Tocamos la corneta El cornetín Y avisamos Y decimos Tal día Tenemos un evento Para ayudar a tal protectora Y la gente que puede venir Se enfunda en la camiseta roja Jugando por ellos Y se pone a nuestro lado A enseñar juegos de mesa A vender cosas En una pequeña tienda Que tenemos Donde nos entregan Juegos seminuevos Y los vendemos Tirados de precio Y con eso también Se consigue dinero Y con eso trabajamos Intentamos evitar Todo lo posible La burocracia Para que no se convierta En una estructura rígida Y para que la gente No se estanque Ni les cueste Venir a ayudar Somos unos poquitos Y después voluntarios Que vienen Y nos echan una mano Todo el rato Y de hecho aquí Vais a sortear un juego ¿No? Sí, aquí hemos traído Una de nuestras actividades estrella Que no nos duelen prendas No nos duelen prendas Decir que la vimos Por primera vez En las LES Que es la torre de dados Es una actividad Que siempre llevamos A las jornadas En las que participamos Que es Lanzas los dados Pagas 50 centimos Por cada tirada Si consigues el más alto Te llevas un premio Que aquí es Un manual Que nos han dado De máscaras del imperio De juego de rol Y si consigues Las más bajas Normalmente te llevas Una maravilla Hecha a mano En Amigurumi Que hace una De nuestras voluntarias Que es especialista Y que ha traído Esta vez Ha hecho un Baby Yoda De Amigurumi Que es el que está Captando todas Las miradas de atención Es decir Que la gente La gente va a pifiar Quiero pifiar Claro La gente Viene con todo su buen ánimo Pero claro Hay que decirle La verdad Hay que decir Aquí hay gente muy profesional Que lo mismo Te hace un 176 Que te hace Un 2 O sea Hay gente Súper profesional Pacheco Ve sacando el teléfono De Javier Por favor Necesitamos ganar algo Ahora mismo le llamo Entonces Estos Este El Baby Yoda Ya es la tercera Segundo evento Perdón Que lo traemos Siempre ha tratado Las miradas Sabemos que Mucha gente nos conoce A través de Baby Yoda Así que lo vamos a seguir Trayendo mientras funcione Porque así llegaremos A más gente Que nos conocerá Y además Los chicos de Roll Gratis Raquel y Alfredo Que también son colaboradores De Juego Ando Por Ellos Han traído un Traveller De primera edición De 1989 Y lo vamos a subastar Porque estaban levantando Tanta expectativa Que hemos dicho Pues lo subastamos Y así conseguimos Más ayuda Para protetar animales A ver El Traveller Es un juegazo Y tiene Es un arma de doble filo Porque yo me acuerdo Que hacer la ficha Mola mucho Pero luego Para hacer ciertas tiradas Yo digo que hay que hacer Raíces cuadradas Sí, 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 sí Claro, claro Pero porque El rol de Y sobre todo El rol de los 80 Y tal Era para Sacarte primero El máster en matemáticas O sea La gente se pensaba Que era el máster de juegos No, es el máster de las matemáticas Y después ya Intentar jugarlo O sea Yo a Traveller Lo había intentado En la universidad Una o dos veces Y salí diciendo Que esto no era para mí Pero es que Insisto Lo mejor es hacerte las fichas Como te ibas tirando Por cada Año de vida Sí, sí, sí Según te hacías más viejo Me aumentaba tus posibilidades De morir Hombre, sí, sí Y a veces Morías antes de empezar la partida Sí Yo he sido jugador O sea En las dos partidas que he hecho Yo puedo decir Como el 99% De los jugadores De Traveller Que ha muerto En circunstancias Que no son las más heroicas Ni muchísimo menos Mira, vamos Ha muerto haciéndose la ficha Pues Pues tenemos eso Tenemos un Traveller De 1989 En edición de caja Está en perfecto estado Y la gente Pues podría haber matado A su madre por él Pero hemos decidido Que en vez de que ocurra eso Hacemos una subasta Más civilizado todo Y a veces así Conseguimos más ayuda Para las protectoras también ¿Y por qué hacer esta asociación? ¿Por qué hacer una asociación De jugando por ellos? Pues mira Esto surgió De la mano de mi esposa Mi esposa y yo Estábamos adoptando A varios animales en casa Cuando ya nos independizamos Y una de las protectoras de animales Que se llamaba animales Vamos Es el refugio Sofía Y otra que era de animales Rioja Estaban pasando muchas dificultades Y avisaron a la gente Que habían sido adoptantes De que necesitaban ayuda Y entonces se nos ocurrió Ahí ya fue la primera vez que se nos ocurrió Usar nuestra ludoteca Que era gigantesca Que ocupaba demasiado espacio en casa Para hacer algo solidario con ello Yo al principio pensé Que sí Que podríamos conseguir Hacer una ocasión En dos Algo Y ayudar Pero me sorprendió A mí mismo Haciendo la quinta La sexta La séptima La octava Ya vamos Por la décimo tercera Y haciendo ya eventos pequeñitos Como estos Y viendo que la gente Que sí Que cuando le transmites El mensaje De que con los juegos de mesa Y con los juegos de rol Puedes ayudar a los animales Se emocionan Lo comparten Y lo disfrutan Entonces empezamos por eso Por ayudar en un caso muy concreto Acabamos pensando Que era una gran forma De conseguir ayuda para otros Seguir haciéndolo Pues muchas gracias De verdad Y ha sido un placer Encontrarme con el oyente Del cornetín Pero además Pero un oyente acérrimo Que me dio pena O sea Te lo digo Llegó un día en que dije Esto lo han dejado Que no Y además que no avisan Que no Que no avisan Porque lo lógico Y la etiqueta exige decir Es mi último programa Lo voy a dejar tal cual Estos no No han dicho nada Una vez al más Solo hemos fallado Una vez Y lo solucionamos rápido Te tengo que buscar Te tengo que buscar otra vez Porque no No sé que he hecho mal Nada, nada Es la culpa mía Es decir Necesitamos recuperar Nuestro oyente Encuéntrate Yo te busco Esta noche Te encuentro Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Bueno Tengo aquí a mi lado A Andrés Caravantes De la editorial Yo también soy un friki Buenas tardes Buenas tardes Andrés Primero He conseguido Tu logro He dicho tu nombre Y la editorial Bravo Bravo Que llevamos Intentando que me acuerde Unos cinco minutos Antes de esta pequeña píldora Y lo hemos conseguido Y lo hemos conseguido Joder Somos la hostia Bueno Eres una editorial ¿De qué? Somos una editorial De juegos de rol Y nos dedicamos Básicamente A hacer Nuestros propios juegos Nosotros no traemos Juegos de fuera Tenemos Un par de mentes Tenemos un par de personas Juntos sacamos ideas Y luego las plasmamos Por ejemplo Nuestro primer libro Se llama 1800 El ocaso de la humanidad Y es una ucronía Victoriana Ambientada en el año 1800 De nuestra era Donde El punto fuerte Es que en la región De Murcia En algún momento Del año 1700 La tierra se abrió Y empezaron a surgir demonios Eres cruel con Murcia Es que soy murciano Sé de lo que hablo Pero a ver A mí me hacen Muchas gracias Los murcianos En el sentido de que Si escuchas La vida moderna O escuchas cualquier otro Es decir No hay nadie más cruel Con los murcianos Que los propios murcianos Por supuesto Por supuesto Es como tú sabes Es como tú sabes Que la única gente Que puede llamar Niga a un negro Es otro negro Pues esto es lo mismo El único que puede llamar Murciano A un murciano Es otro murciano Bueno Es decir En Murcia se habla Un infierno Y entonces Empiezan a salir demonios De todas partes El rey Que en este caso Es una eucronía Así que el rey Es Felipe II Consigue más o menos Frenar la amenaza Y otras puertas Aparecen en otros sitios De Europa Por ejemplo En Sicilia Entonces La humanidad Se empieza a ver Comprometida Porque estos demonios No existían Imagínate una historia Completamente humana Normal Real Hasta que de repente Empiezan a surgir demonios La Inquisición vuelve Con más fuerza que antes Y aproximadamente Al mismo tiempo Un 5% De la población Mundial Empieza a desarrollar Extraños poderes Algunos de origen divino Otros de origen maldito Algunos humanos Son capaces de recrear Los milagros de Cristo Otros sacan brazos tentáculos Pero el caso es que Sí El caso es que Una parte de la humanidad Es capaz de hacer frente A estos demonios Con sus propios medios Nadie sabe Donde vienen estos poderes Bueno, yo sí Pero Nadie De los que están En la ambientación Nadie Excepto el creador Que soy yo Pero básicamente Los jugadores representan La última línea De esperanza De la humanidad Y dentro del juego Puede ser de muchas organizaciones Puede ser de la Inquisición Y más o menos Trabajar activamente Para eliminar Focos de elegía Pero por ejemplo En Galia Que es Francia Hay una guerra civil Robespierre Resultó ser un demonio Con piel humana Que consiguió Revolucionar todo el país ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y Napoleón Aparece como el salvador De la humanidad Hay una guerra civil Entre humanos Que siguen el bando infernal Y humanos Que siguen el bando humano O sea que Hay una guerra civil Inglaterra Por ejemplo Está desarrollando Tecnología steampunk Alemania Que el juego se llama Germania Tecnología Tesla Punk Porque Tesla es de facto El presidente de Alemania Hay una serie de cambios En la historia de la humanidad Que son Bueno yo creo que son muy interesantes Está mal que lo digan Porque yo lo he escrito Pero ¿Y el sistema que utiliza? Un sistema Utiliza un sistema D20 Muy sencillo Que podría ser un poco Yo diría que es como De ir de quinta Pero pudiendo tirar Para defenderte Hay un par de cambios Que a nosotros Nos cuadraban más Con la ambientación Por ejemplo Y puntos de locura Hay consecuencias Uno de los dos autores Uno soy yo El otro es Jacobo Fernández Vargas Es neurocientífico Y entonces Tenemos una serie De tablas y consecuencias Para desórdenes mentales Muy divertidas Que bueno Incluso aquí en las jornadas Me dan mucho juego A ver Me has explicado un poquito Lo que es la editorial Ahora mismo Solo tenés este juego Solo tenemos este libro Pero Nosotros nos financiamos Mediante Verkami La plataforma de mecenazgo Donde se financian Muchos juegos de rol Y el año pasado Financiamos otro Que es España Caníbal Que todavía No ha llegado Al mercado Llegará en un par de meses A lo sumo Pero consiste En una especie De España Postapocalíptica En la que El postapocalipsis No viene por una bomba nuclear Ni por un cambio climático Viene por motivos políticos Los políticos españoles Los políticos españoles Lo hacen tan tremendamente mal Que lo que se acaban echando De la Unión Europea Cataluña se independiza Unilateralmente También el País Vasco A ellos siguen Galicia Y Asturias juntos Murcia se independiza De España Y Cartagena Se independiza de Murcia Oye que bueno Además la historia del canton De Cartagena Es preciosa Muy poca gente Conoce las guerras cantonales Pero son interesantísimas Y estoy muy de acuerdo Ahí nos inspiramos un poquillo Para hacer esa coña Andalucía está dividida en cortijos Luego los políticos Son sus versiones postapocalípticas Por ejemplo Madrid está dirigido Por la Yaya Carmina Que para el juego Ah bueno La Yaya Carmina sí Pero para el juego Les hemos cambiado los nombres Por motivos legales Y demás Bueno Tengo el Has sacado aquel libro Y tengo que decir Que cualquiera diría Que no es de una editorial Profesional Vamos a decirlo así Porque el libro Es precioso En el sentido de Muchas gracias Yo cuando lo he visto Te voy a decirlo primero He pensado que era un cómic Es que la portada Está muy Es que la portada Es de cómic Y digo mira Esto es un cómic De línea europea Fantástica Que tiene que ser La re hostia Y de 1800 Me ha llamado la atención De todo lo que nos ha llamado Tengo una pregunta Es un mundo apocalíptico O no es un mundo apocalíptico Es un mundo Preapocalíptico Es decir El apocalipsis está ocurriendo Está empezando Y la humanidad está defendiéndose de él Ahora un apocalipsis En el más puro sentido de la palabra Apocalipsis de San Juan Un apocalipsis bíblico Pero sí, sí Es preapocalíptico Digamos que la humanidad Está a un paso De perder toda razón Perder toda sociedad Pero Todavía aguanta 1800 España caníbal Y en un futuro Tendremos más proyectos De momento tenemos estos dos Y 1800 Se financió tan bien Pero tan bien Que sacamos un bestiario También por mecenazgo Y recaudó incluso Más que el libro básico Entonces Estamos muy contentos En tiendas se está vendiendo muy bien Quedan solo 100 ejemplares Y no es broma Quedan solo 100 ejemplares Cuando se vendan No tenemos de momento Planes de hacer segunda tirada Pero está a puntito De agotarse Así que Estamos muy contentos La verdad Y también tenemos otro plan Muy interesante Que es traducirlo al inglés Que es una forma De venderlo internacionalmente Todavía estamos viendo Modos de distribución Estamos viendo Cómo llegar a mucha gente Pero hacer un kickstarter Para finalizar la traducción Y venderlo directamente en inglés Pues bueno Es súper interesante De todas formas Es decir ¿Crees que el mercado Me explico luego El porqué de la pregunta El mercado anglosajón Va a entender bien Todos los conceptos del juego Y me explico la pregunta Hay ciertos productos Que en España Funcionan muy bien Porque regionalmente Sabemos lo que significa Y que aquí Que de pronto en Murcia Empiece el apocalipsis Sí Lo entendemos Entendemos todos el chiste Sí Pero tú imagínate un tío Que esté en Walla Walla Washington O esté en Ohio Minnesota Ohio Minnesota Y diga Ah pues muy bien El apocalipsis ha empezado en Murcia Sí, sí No El O sea sí Tienes razón Toda la razón Yo por eso España Caníbal es un juego Que me divierte muchísimo Ahora mismo He jugado una partida Hace unas horas Y me he reído como en mi vida Pero no lo traduciría jamás al inglés Pero este sí Porque Este juego está ambientado En toda Europa Aparece Hispania Aparece Galia Que es Francia Bueno vamos a decirlo En el idioma normal Aparece Inglaterra Aparece una especie de congregación De países nórdicos Hay muchos países Rusia Arabia Entonces es un juego Bastante más global Es cierto que yo aquí Lo he vendido mucho Con la coña de demonios murcianos Mucha gente ha entrado en plan Los pachachos Los murcianos Pero en realidad Todos los países Tienen un trasfondo interesante Y único respecto a cómo llegan los demonios En Inglaterra por ejemplo La capital Que en el libro Es Kingston upon Hill Tiene una especie de portal dimensional Justo encima Del cual llueven demonios Periódicamente Y hay Los black coppers Que son la policía especializada En capturar demonios Tiene una serie de cálculos Trigonométricos Para poder calcular Cuando cae un demonio Donde caer a por él O sea Cada país tiene Al menos 10 ciudades O sea Cada 10 ciudades desarrolladas Y cada una con su chicha Con su historia Con su trama Con su gracia Y yo creo que Puedo tener argumentos Para venderlo En plan A gente que conozca más Inglaterra O que conozca más Alemania Y en un principio También Aparte de Estados Unidos Hay mucha gente que compra rol Por Francia Por Alemania Y Yo creo que sí Yo creo que tiene futuro Hace poco Se financió un juego Que el nombre No lo voy a decir Porque son la competencia Pero básicamente Está muy centrado En la antigua Roma Y sin embargo Se vendió muy bien Internacional Yo creo que si tienes Un concepto global Puedes vender global Aunque la idea sea local Y España caníbal No tiene un concepto global Pero esto sí España caníbal Tiene que hacer América caníbal Y Donald Trump Paloma de Max Ahí siguiendo caras de fuego Bueno Ahí lo que pasa Que creo que Lo que pecaríamos Es que seamos muy Nosotros Escribiendo sobre ello Seamos muy estereotipos Sí Sí, sí, seguro Pero lo tengo clarísimo Pero bueno Independientemente de eso Sí, sí entiendo Lo que quiero decir Y la pregunta era Era un poco calciosa Porque creo que De todo lo que me has explicado Desde 1800 Lo único que hay Sí, regionalmente Es Oye Es que queremos empezar En Murcia Bueno, empecemos en Murcia De hecho En realidad Esto viene porque Realmente en Murcia Hay un pueblo Que se llama Los Infiernos Sí, pero es que No me vale Porque es que Los nombres de los pueblos De Murcia Son como lo mejor Solamente seguido Por los nombres De los pueblos de Badajoz Sí Porque hay una coña Nosotros Él y yo Mi pareja Cuando llevamos A su pueblo En Badajoz Pasamos por el kilómetro 666 Que es la fea 666 Y se llama Alcántara de los Barros Sí Y siempre hay una coña Y tú te vas viendo A todos los pueblos Y dices La geografía española Con el nombre de los pueblos Ha sido tremendamente generosa Sí, sí, sí Hay cada pueblo divertido Guarroman Está por ahí Sí, sí Hay pueblos divertidísimos En España A mí me encanta Bueno Pues 1800 Un futuro proyecto De sacarlo internacionalmente España Caníbal Que ya nos han explicado Y Algo más Si me quieras contar Así de vuestra editorial No la O sea, sí Tenemos más proyectos Lo que pasa es que Todos están supeditados Al tiempo con el que la hacemos Porque la editorial Somos básicamente Dos amigos Y luego gente Que vamos contratando Pero mira Una cosa muy interesante 1800 Tenemos uno de los mejores Ilustradores de España La portada Flipa La portada flipa Pero no es el de la portada Está dentro Espera, espera Que yo creo que te lo puedo abrir Y todo El tipo es AJ Manzanedo Que ha trabajado para Games Workshop Que ha trabajado para Para un montón de empresas grandes Para Magic the Gathering también No, tampoco es esta Pero Estamos viendo imágenes chulas ¿Vale? Y no es esta Es que tenemos algunos ilustradores Muy buenos Pero aquí llegamos Manzanedo Ya te digo Es uno de los mejores ilustradores De España En mi opinión Para fantasía Para fantasía Para todo este tipo De productos Y estamos contentísimos Con el arte Es uno de los motivos Por los que el juego Se ha vendido también Porque tiene muy buen arte Y llama mucho la atención En la tienda Estoy Bueno Andrés Me ha enseñado La portada Del inicio Del libro Director de juego De 1800 Y bueno Lo que estoy viendo Es una especie de demonio Que a mi por el estilo Tengo que decirte Que me recuerda muy mucho Y yo creo que es un halago Al estilo del libro De ejército De Condes Vampiros Sí, sí, sí Eso lo hago No te podría decir Que edición Porque como jugamos ¿Cuántos jugamos nosotros? Pacheco Séptima Séptima Bueno pues en séptima Sé que le dimos duro Y puede que sea este Puede que sea sexta Porque como un wargamia Se olvida de ediciones Pero es muy chula Es decir Te he sido de confesar Que la portada Se veía una especie de demonio Con tres pobres desgraciados A sus pies Y algo más El demonio en concreto Es Robespierre Como detalle de trasfondo Bueno pues está muy chulo Y sí, es cierto Es decir El arte El arte Ya por la portada era chulo Y ya por la Dentro de la portada Merece la pena Sí, sí Estamos muy contentos Y esperamos mantener el nivel En el vestiario Que ya te digo Salió por Verkami Y debería de llegar Como a mediados de año Más o menos A mí no me va a llegar Porque yo Es decir Yo por Crowfunding No por nada Es decir Sino por un despisto total Es decir Me lo tienen que tirar a la cara En el momento adecuado Y si no No me entero No, es normal Es normal Y además Hay mucha gente Que prefiere esperar a tienda Que si el libro llegue bien Que si el libro llegue en buen estado Yo personalmente Entro en mucho mecenazgo también Porque a la larga En España Tengo que decir una cosa Salvo Un caso en concreto Que ya conocemos todos Muy famoso De un 25 aniversario Que no vamos a mencionar Porque no merece la pena Mira Te voy a decir una cosa Mis poderes Para despistarme De los Kickstarter Y de los Verkami Me salvaron de ese Concretamente Pero Salvo ese mecenazgo en concreto Yo no tengo constancia De ningún otro mecenazgo Hecho en España Que no haya llegado De juegos de rol No, 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 no A ver Al final todos llegan Luego mejor, peor Te gusta más Menos Más contento Menos contento Pero al final Acaban llegando Yo sé que hay mucha gente Que dice Es que un mecenazgo No es sin meterme Igual no llega Igual cuando llega Yo recomiendo entrar Que sale todo más barato Yo te voy a decir una cosa Y es Esto lo hablé con Andrés Palomino Y En su primer mecenazgo Y la cagué Porque me estaba tanteando Y yo estaba emocionado Porque había venido un amigo A verme Un follón que te cagas Y dije Es que a mí no me No es que no me gusten Los considero una Una venta anticipada Sí, en muchos casos puede serlo Y Y no me llega a gustar eso Porque para una venta anticipada Me quedo con el dinero Hablando mal y pronto En mi bolsillo Sí Y Y no Y no me meto Ni Ni nada Que cuando llega a tienda Como dices tú Me lo compro Y le dije Es que para mí Un mecenazgo Es decir Quiero sentirme especial Sí Es decir Yo Me pongo Te pongo un ejemplo Si tú me dices Es que Los mecenazgo Van a recibir una copia De 1800 Con una portada Re que te macanuda Sí Y los que se publiquen después Para tienda Es una portada más normalita Es que yo Es decir Yo me he metido en esto Es decir Es a lo que voy Yo te hago sentir especial No Por amor de Dios Y te explico cómo En el mecenazgo de 1800 El libro costaba 40 euros En tienda vale 50 Y en el mecenazgo Regalábamos La pantalla del director de juego Que en tienda vale 15 euros Y un libro de aventuras Que no se puede comprar aparte ¿Ves? Es que eso Es lo que me interesa Y eso es lo que me gusta Que haya algo que digas Yo tengo este libro De director de juego Porque yo me he metido En esta locura Sí, sí Y así es Nosotros La verdad es que Al principio lo hacíamos más En el del vestirio No lo hemos hecho En el de España Que Aníbal sigue cosas exclusivas Porque había gente Que se quejaba Y que decía lo contrario Pues yo que lo he comprado En tienda Quiero el libro Y no se puede comprar Pero claro Nosotros compramos Las aventuras Porque las aventuras Escriben otros terceros Entonces les pagamos Por las aventuras Porque aquí todo el mundo cobra Pero No les pagamos Por derechos de venta Les pagamos por derechos De reproducción gratuita Y como regalo Entonces por ejemplo Ahora mismo Si alguien ha comprado el libro No puede conseguir el libro de aventuras Salvo por ejemplo Que venga algunas jornadas Donde lo regalemos Porque ahora hay un sorteo Tal Que no sé qué Entonces te podemos dar un libro Si te toca Tal y cual Pero por norma Yo O sea Tiene sus pros y sus contras Pero yo estoy de acuerdo Hay que cuidar mucho a los mecenas Hay que estar siempre con ellos Avisarles cada mes De lo que estás haciendo Decirles Se ha avanzado Hay un retraso Pero ser sincero Y yo creo que luego esto Se nota en el éxito Y el cariño que te tiene Pues Andrés Un placer hablar contigo Lo mismo Diego Y espero que te haya gustado La charleta que hemos tenido Mucho Bueno pues Venga hasta luego Hasta la próxima Bueno pues En esta última píldora Vamos a hacer un 2x1 Para intentar Que quepa todo Y tenemos a Tiberio De HT Publisher ¿Vale? La gran empresa De Savage World Que Grande, grande Grande Hombre, grande Siempre hay que apostar Es decir Tenéis un juegazo Y un sistema Eso es verdad Y como digo Siempre tenéis De las mejores ambientaciones Que hay ahora mismo En los mercados Es decir Vais a lanzar El Wave Roma Que me parece Como un puñetero cañón Que Mucha gente lo querría Pero no voy a centrarme Solamente en Tiberio Sino también en David De Bastión de Mundos Tiber Salles Robotech Robotech Sí Es decir Tenemos a Dos grandes creadores españoles O dos grandes editoriales Desde mi punto de vista Del rol en España Insisto Lo que decía Un poco fuera de micro Con estas dos monstruos Daría para un programa entero De una hora y media Casi dos horas Y les voy a poner aquí Un poquito en la tesitura De intentarlo hacer En algún momento En el que todos podamos Porque el primero Que tiene que tener tiempo Soy yo No vosotros Primero Así que estaros muy agradecidos Por estos minutillos Exactamente Es decir ¿Qué es HT Publisher? ¿Qué es Bastión de Mundos? Porque HT Publisher La conocemos Y cómo se lanza A alguien Además creo que Estáis como divididos En varios puntos de España Es decir No estáis todos En Madrid O en Barcelona No, estáis Uno aquí Otro allá Y os tenéis Un poquito de coordinar Como para sacar Una ambientación Y unas reglas De Sabas World Pues sí, sí Efectivamente Nosotros somos Una serie de socios Que estamos repartidos Tenemos a nuestra Community Manager Que está viviendo En Murcia Tenemos a Alfonso Que es el gran crack De Sabas World Y nuestro Taustor Estrella Y tal Está viviendo En Santander Y nosotros estamos Viviendo en Asturias Mi mujer y yo Y estamos un poco Un poco divididos Pero nos coordinamos bien No nos resulta Problemático Hablamos mucho Por teléfono Hacemos muchas quedadas Por internet Y así nos coordinamos La verdad Muy bien Y David De Bastión de Mundos Hola Misma pregunta Que lanza Una persona Hecha y derecha A decir Voy a publicar Juegos de rol Para esta gente loca Pues mira Una locura total Y absoluta Se nos ocurrió Juntar un grupo De amigos Y hacer el juego De rol De Jerjes Que es una Ambientación Steampunk Para aventuras De la marca del este Y nos salió Más o menos bien Esa jugada Y decidimos Montar una editorial Entonces Para sacar los juegos A los que nos gustaría jugar Y ahí nos quedamos Una facción Al final somos Cuatro De los nueve iniciales Que hemos Destendido en número También más fácil De coordinar todo Porque era una locura Editorial Total Y absoluta Y bueno Eso básicamente También estamos Divididos entre Granada Tenerife Y Madrid Pero más o menos Lo llevamos Hoy en día Con las redes sociales Y whatsapp Y teléfono Y tal Más o menos Se lleva bien Por eso básicamente Sacar los juegos Que nos gusta A nosotros hacer Y los que nos gustaría Haber publicado Tengo una pregunta Vale Insisto Que no va a malas Sino un poco También por saber Vuestra opinión En los últimos años Ha habido como una explosión De juegos de rol Por lo menos en España Que a mi me agrada De pronto ves Como se siguen publicando Muchos juegos de rol Como aparecen editoriales Grandes o pequeñas Insisto Que no es tanto el tamaño Sino la calidad del juego Y me gustaría saber Cómo lo vivís Vosotros como una editorial Es decir Cuando dices Joder Es que esta editorial Otra cualquiera Va a publicar este juego Y yo tengo que sacar esto Antes de O tengo que esperarme ¿Se vive un poco así? ¿Se vive estresado? Bueno sí Se vive muy estresado Pero no por eso La verdad Se vive estresado más bien Por hacer tus propios números Por llegar al día a día tú Y cada uno estamos un poco Haciendo la guerra Con nuestra cuenta No es tanto No es tanto fijarse En lo que hacen Otras editoriales Porque en el fondo No te creas Que te actuamos tanto Realmente El mercado Hay una cantidad De títulos Tremenda Estamos viviendo Yo creo El momento más dulce De la historia De los juegos de rol En España A nivel de Variedad y calidad De títulos publicados Y sin embargo No da la sensación De que eso Quiere decir Que nos estemos peleando Por los jugadores Porque más bien Un poco tenemos Cada uno Nuestro grupo de fans Y estamos Cada uno Con los nuestros Yo no tengo Esa sensación De que haya Un combate a muerte A pesar de que haya Tantos títulos Se juntan dos cosas Una importante Es que ahora Las tiradas Son más pequeñas Que las que había Hace décadas Necesitas una tirada Mucho más pequeña Para ser rentable Comparado con Lo que ocurría En los años 90 Por ejemplo Y por otra parte Que es que Realmente Ha crecido El número De libros publicados Pero también Ha crecido mucho El número de personas Que están jugando Y comprando juegos de rol Y esto se puede ver De una forma muy rápida Muy sencilla Mirando Verkami En Verkami Hemos pasado De hace unos 5 años Que había 3, 4, 5 proyectos al año Cuando salió Jerjes por ejemplo Y ahora mismo Yo creo que Debe haber 3, 4 Verkami simultáneos Constantemente En todo momento Es una muestra Y todos ellos salen Bueno Todos no Evidentemente La gran mayoría Exacto Salen la mayoría Recaudan cantidades De dinero importantes Y eso está mostrando Que es que realmente Hay mucho libro Porque es que Hay mucha gente Que lo demanda ¿No? David Pues eso Más o menos También lo que ha dicho Tiberio La cosa es que Cada grupo de rol Era un grupo creativo En potencia Entonces ha habido Esa explosión Que dices De aparición de editoriales Nosotros por ejemplo A la hora de coger un juego No miramos Efectivamente Tanto lo que hay O sea Miramos el mercado Indudablemente Y vemos Que puede salir adelante O que puede funcionar Y lo que no Pero parece eso Que con este sistema De crowdfunding Ahora hay cabida Para casi todos ¿Vale? Casi todo sale Y está De momento Bien aceptado Por los grupos de juego El incremento Ha sido brutal Que es lo que ha comentado Desde muy pocos anuales A la cantidad Que hay ahora Y más o menos Todo sale Entonces Yo no me fijo tanto Lo que hacen los otros Si no En nuestro caso Lo que queremos Que salga Lo que nos apetece Y parece ser Que tiene cabida Es curioso Como se ha ido adaptando El mercado Y lo que ha dicho El mejor momento Estamos al menos En explosión creativa Se puede vivir De esto Es decir Tiberio mueve un poco La cabeza Como Me explico Yo cuando era joven Siempre tenía la sensación De que esto era Para ciertos iluminados Estoy hablando De los años Noventa Al dos mil De los que podían vivir De los jugadores de rol Y ahora me doy cuenta Tarde de mí De que hay gente Que hace Máster profesional Me llama la atención Se dedica al diseño A escribir Dentro de una editorial Cómo se vive Eso Es decir No se había apurado No se había apurado Y sobre todo Estoy hablando con vosotros Porque Porque sois lo que sois Que sois Es decir Insisto HtPublisher Ahora hablaré Un poco contigo De lo que ofrecéis Que me parece La recontra Y cómo os descubrí También Creo que también es importante Y bueno Con David CiberScience Me parece Una de esas Perdón Ahora soy yo Que tengo que hablar directamente al micro Es una de esas Pequeñas maravillas Porque es un libro pequeño Que es precioso Es decir El mero hecho de la portada Ya es para decir Quiero ver esto Porque quiero ver Qué me quiere contar Cómo se vive Un poco En esto Bueno Se sobrevive Se malvive Realmente Bueno Yo creo que es una cosa Con la que estará de acuerdo Cualquier persona Que se dedica A estos juegos de rol Es que tú El esfuerzo que dedicas Laboralmente A crear un juego de rol Si lo dedicaras A cualquier otro ámbito Ganarías más dinero Esto es así Realmente Si miras las horas Y el trabajo que te lleva Desde luego No compensa absolutamente nada ¿Hay gente que está viviendo del rol? Pues parece ser que sí Os voy a decir que Yo conozco poca De la que sepas Que seguro Que lo está haciendo En mi caso Por ejemplo Os puedo decir Que yo gano algo de dinero Con el rol No vivo del rol Porque tengo otros ingresos Que son los que me permiten vivir Esto es así Y bueno Creo que David Zerkerion Está en una situación parecida Efectivamente Nosotros No tenemos La cantidad de catálogo Que tiene HT Que eso Y por suerte No buscábamos Algo por el estilo Porque nosotros también Tenemos nuestro trabajo normal De superhéroes Entonces Me gusta esa expresión Claro El rol Puede ser un suplemento Pero en nuestro caso No buscábamos eso de ahí Lo que dice El ratio Trabajo hora Precio Vamos Es impagable Yo creo que en Yerges Creo que dediqué Al menos 2000 horas Aproximadamente En la creación del juego Y eso no hay nada Que compensa O sea No perdimos dinero Y me doy con un canto En los dientes En Cibersa Ya estoy con más suerte Pero por ejemplo Con Kids on Bikes Con ese de ahí Si lo hemos petado O sea Lo hemos sacado A conjunto Con The Hills Press Y ese de ahí Vamos a sacar dinero Va a ser el primer juego En el que vamos a cobrar algo Por nuestro trabajo De edición De maquetación Y de traducción Y de corrección Hombre Es que a ver Yo me metí en el Verkami De Kids on Bikes Y lo siento Tiberio Pero es una Es un tiro A la nostalgia más profunda Porque ya he dicho Yo quiero esto ya Y cuando vi Cartas con poderes Yo quiero esto ya Porque yo quiero tener poderes Entonces Kids on Bikes De hecho No sé con quién hablé Publicamos una Es decir Yo cuando lo vi anunciado Me puse en contacto Con alguien Por Twitter Esta es la historia Y digo Quiero que me des información Sobre esto Es decir Me meto Es decir Yo ya Toma mi dinero Te lo tiro a la cara Con una escopeta Y Pero quiero Quiero que me cuentes más de esto Porque quiero publicar algo Y en la página Es decir Y al día de hoy Puedes verlo Que está en la página web publicada Porque me parece Todo preciosísimo Desde el sistema de datos De la dificultad de datos Y todo eso Me parece de lo mejorcito Que ha habido hasta ahora Con lo cual Muchas gracias Por sacar Gracias a ti Es un sistema además Muy sabas Porque explotan los datos Y eso A todo el mundo mola A todo el mundo le mola Explotar datos Para que lo vamos a negar Pero es muy complicado Lo que decías De vivir esto de aquí Te dedicas profesionalmente Tienes que tener muchos títulos Y tienes que dedicarte A full time Vamos O sea No te vale como de segundo trabajo Es muy difícil así Pero poderse se puede Muy difícil Si no te dedicas al 100% Tiberio HTPublicer Te he estado persiguiendo Vamos Como un perro de presa Y soy el primero Que lo ha dicho Es decir A mí me cuesta quedar Y suelo hacerlo Por Skype Y tal Me parece una de las editoriales Con Sabbath World Que tenéis para cubrir Todas las cosas De hecho yo Te quería decir Que te descubrí Porque hay otro podcast Que me gusta mucho Cerón Cordura No sé si lo conocerás Claro que sí hombre Y hablaron Y hay alguien Que siempre recomienda Algo de Sabbath World Y llega Joder Que pesado es Siempre hago de Sabbath World Me cago en la leche Recomienda algo Que no sea de Sabbath World Y de pronto llega Y me recomienda Deadlands Hell on Earth Y digo Oh Que hay algo más de Deadlands Madre mía Es decir Esto que es Y ya En un asless Me fui a vuestro stand Y dije Me das El manual básico Y me das El Deadlands Hell on Earth Y la verdad que Es decir Es un sistema curioso Es el típico de 20 Ni el percentil y tal Pero que Si entiendo La fascinación que hay Y a partir de ese juego Descubrí que había otras cosas Que molan mucho Como por ejemplo 50 brazas Que me costó Me costó Horrores encontrar ese tomo Porque no me he encontrado En ninguna tienda Es que ha estado agotado Lo hemos reeditado hace poco Ha estado agotado 50 brazas Y además tú me contaste Que 50 brazas Tenéis algo Que no todo el mundo tiene Y no todo el mundo En el mundo mundial No, no De hecho solo los españoles Lo tenemos Y hay un Hay un suplemento Que se llama Fantasmas del pasado Que hemos hecho con la pantalla Porque bueno La gente nos demandaba Una pantalla De 50 brazas El caso es que Nosotros vender una pantalla suelta Nos da un poquito de cosa Y quisimos Nuestras pantallas suelen venir con algo Pero 50 brazas Estaba la línea completa 50 brazas Tiene toda la línea En un solo libro Entonces no había nada más Que meter Y hablamos con Con Pineacol Estuvimos hablando con ellos A ver Si tenían algo Y tal Y dice Mira tenemos esta Esta mini campaña Que al final quedó fuera del libro Del mismo autor Del mismo autor del libro Al final Decidimos sacarla Porque no nos cabía bien Y está aquí Y si queréis sacarla Pues la podéis sacar Y entonces esa campaña Solo existe en español Es una campaña Que los americanos no tienen No existe en el mercado Pues de todas formas Ahora vais a sacar Toda una gama De weird No sé cómo definirlo Cómo introducirlo en castellano El Roma wear Que es como el Roma Twisted Retorcido Retorcido Que son como serie de mundos O momentos históricos En los que En los que bueno Es decir Pasan cosas extrañas Más allá de lo que nosotros vemos Ahora vais a sacar Roma Que yo creo que todo el mundo Lo está esperando Como agua de mayo Si sacamos Estamos ahora mismo En preventa de Roma Y hemos hecho una cosa parecida También A lo que os acabamos de contar Roma en inglés Es un único libro Y nosotros pues hemos sacado Ese libro Pero luego en inglés Hay una serie de aventuras Que estaban A la venta en PDF O estaban en la revista De Pineacle Y estaban por ahí Disgregadas Y hemos hablado con ellos Para que nos lo permitieran Meterlas todas En un único libro Y por lo tanto Sacamos dos libros De Roma Uno con Con el mismo contenido Que en inglés Y otro pues Una cosa que hemos creado nosotros Con todas estas aventuras Recopiladas ¿No? Y más cosas de weird Vais a sacar O de momento vais A ver como funciona Roma Ahora mismo A corto plazo No tenemos previsto Sacar nada más de weird Pero en el futuro Seguramente sí Seguramente sí Que existe un Weird Wards De la primera guerra mundial Otro de la segunda guerra mundial Y esos dos Por lo menos Seguro que salen Bueno David No me olvido de ti Y no es que esté enamorado De HTC Publicity Que ya Ya he confesado Todos mis pecados Al principio del programa Pero Tiene ciertos productos Que a mi me gustan Y que me llaman la atención Entonces yo creo que sería bueno Por tu parte Y aprovecho De que te vendas Es decir Porque tienes ahí Cosas molonas ¿No? Cibersages Tiene Robotech Correcto Que Robotech Es de la serie De nuestra infancia De Vamos a pilotar un meca Y Efectivamente Efectivamente Pues sí Lo que ha dicho Cibersages Es nuestro Casi hijo predilecto Mientras que Jerge Fue el primero Cibersages Fue una pequeña Una pequeña joya Que no nos esperábamos La acogida que tuvo Y de hecho Se vendieron todos O sea Todos los tres meses Estaban agotados Y estamos muy contentos La cosa es que Íbamos a sacar en este 2019 Íbamos a sacar ya la primera expansión Con una reedición Pero por cosas de la vida No pudimos sacarlo en ese momento Llegó Robotech Que ya llegó con una visionadora Y tuvimos que sacarlo Entonces Tras Robotech Ya está Ya tenemos los libros Vamos a empezar a enviarlos Esta semana Y estarán en las tiendas a la venta Tras eso De ahí Pues obtenemos Lo que has dicho ya De Robotech No hace falta contar más O sea Quien conozca la serie Va a poder pilotar un Mecha En sus tres posiciones Va a hacer Puede recrear cualquier capítulo Y va a estar muy guay Y además con una edición Brutal O sea Cuando digo brutal Es la mejor edición Que ha salido Ni en italiano Ni en inglés O sea La nuestra No es por nada No es por echarme flores Pero que está mucho mejor Incluye una aventura además Que no incluye El resto de ediciones Y bueno Kids on bikes Ya lo que hemos comentado antes Vale En fin Me parece un juegazo Un sistema genial Y atacan a nostalgia Completamente Pero te voy a hablar un poco A futuro Porque es que ahora Sí que de verdad Llega la ampliación De Ciber Salles Llega Tuche Ya lo acabamos de testear hoy Las últimas cosas Que nos faltaban Y en cosa de un mes Espero que esté aquí Con una reedición Del libro Así que Le tengo muchas ganas Ahí Tuche está En la puntita Y va a hablarnos Coméntanos Es decir Porque la gente Yo conozco Ciber Salles ¿De qué va Ciber Salles? Es decir ¿Qué es Ciber Salles? Porque hay cosas Que se venden Que se venden automáticamente Es decir Cuando decimos 50 abrazos Estamos hablando de piratas Cuando decimos robots Estamos hablando de necas gigantes Que se transforman en aviones Efectivamente Pues mira Ciber Salles es una locura Que consiste en un futuro distópico En el cual Recrea Las intrigas de la corte De Luis 01 El rey sol En un mundo Post apocalíptico Donde todo Se recoge En la arqueología De Ciber Salles Y donde hay Una dictadura genética Implantes Infotecnología Donde conectarte Al damero Que es esa Deep web Donde te puedes Meter ahí Los hackers Bueno los hackers Los jacobinos La verdad es que Tiene muchas genialidades Y donde pues Os podéis recrear Un futuro post apocalíptico Post apocalíptico En esa corte Llena de intrigas Donde tienes Aventuras Al más alto nivel De espionaje Y de complots Sociales Hasta aventuras Más salvajes Con mucho más espionaje Con armas Con tecnología Donde las grandes familias Nobles Recrean esas Esas megacorporaciones De ciberpunk Por ejemplo Y bueno Básicamente es eso Yo creo que ya Con eso Se recoge bastante A mi el juego Siempre me recordó Mucho 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 A ver Porque yo de TVO Porque lo he mamado Como se suele decir A una serie de TVO Que se llamaron Las aguas de Monterlum No sé si te ocurre No sé si la has leído Más pillado con No, no, no No lo conozco También soy muy de cómics Insisto Insisto que esto es No es para pillar No es para deducirme Pero es que justamente Cuando vi Ciber Salles Es una sociedad Totalmente distópica En un futuro Post apocalíptico En el que Francia Está por un rey Y bueno Es una locura Y el agua Es un bien escaso De hecho El Sena Es un río de lodo Y las cosas Se pagan en agua Ves toda una roma Es decir Si te gusta Cuando lo vi Se lo comentaba Un amigo Mira, me recuerda Mucho a esto Y dijo Sí, sí, sí Tienes razón Si no Búscalo por internet Porque es una auténtica joya Te digo porque si te gusta Y creo que toda esta parte De aquí Karim Me va a cagabar Porque no estaba hablando Al micro Y lo va a tener que subir Así que Karim Lo siento mucho Nuestros oyentes Me van a odiar también En fin Tiberio, David No os entretengo más Porque Esto ha sido un placer De verdad Y todos estamos cansados Y entonces nos queremos ir Un poco Muchas gracias De verdad Y muchas gracias Por vuestro trabajo Y todo lo que nos traéis Muchas gracias a vosotros Y gracias por traernos Y a ver si volvemos A cornetín Más a menudo Yo ya te digo Es decir Yo contigo tengo una cosa pendiente Porque quiero verme todo el catálogo Que es que parece Que HT Bullies Ertile Nada más que Que juegos de Sabats Y tenéis ahí El Samurai's Gardener ¿No? Es un juego de tablerito ¿No? Correcto Tenéis un jugacito también De fútbol Con animales Zubol Es decir Que no No lo digo por nada Lo digo porque Sé lo que digo Venga Pues nada Muchas gracias Muchas gracias a ti Por habernos invitado Y por dejarnos este rinconcito En tu programa Y David Contigo también hablaré No quiero que te pongas celos Vale, vale Dejad Más planté Un espacio, tié Chico, tié Un espacio, 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 tié Con tresман Deja kapa, śá Un espacio, tié Un espacio, tié Un espacio, tío, los�pines, que€en 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 que� URMgié si datasets, estaителia, está세� Bizim Alción, você usa el那麼 bajo y descansado, tué, es un espacio, Cúlpe y crámel.